buenas tardes qué bueno estar de nuevo acá con ustedes reencontrarlos hoy viernes receta mira te voy a decir una cosa recibí muchísimos mensajes pidiéndome una receta sin gluten esta receta sin gluten no es del todo dulce es más bien saladita pero está buenísima hoy te voy a preparar mira le decimos el chipa la chipa pan de queso en brasil es exactamente lo mismo es este pancito cargado de queso que se hace a base de almidón de mandioca así anota la receta papel lápiz porque está buenísima hace unos días ya hace bastantes semanas te diría te acordás esos bizcochitos de grasa que hicimos para el mate que están increíbles bueno acordate que esta te va a gustar más vamos con la receta necesitas sí o sí y acá no hay chance de cambiar no te doy otra opción almidón de mandioca se consigue es fácil de conseguir es muy económico así que no vas a tener mayor inconveniente en conseguirlo qué cantidad de almidón de mandioca 250 gramos que lo estoy colocando acá en un bowl si la misma cantidad de queso rallado 250 gramos de queso rallado que lo voy a colocar acá en junto con el almidón sí que queso estoy usando colonia puedes utilizar todo colonia puedes utilizar mitad colonia mitad dambo pero si tenés queso colonia y te gusta mucho utilizas 100% queso colonia te acordás las proporciones hasta ahora vamos bien 250 de almidón de maíz perdón de almidón de mandioca y 250 de queso rallado colonia esto lo voy a mezclar ahí de esta forma si el queso no es muy salado probalo antes de usar si el queso no es muy salado ponele un poquitito de sal si yo le voy a colocar ahí una cucharadita de sal porque éste lo probé y no estaba tan tan saladito si el queso es salado no le pones sal si directamente no le pones y listo ves que ya se está haciendo como una pasta es normal al principio cuesta pero después se integra bien leche qué cantidad de leche 100 centímetros cúbicos o 100 gramos le vamos a colocar también manteca la manteca está fundida 50 gramos ahí de manteca fundida vamos bien estás anotando si seguro te dije 250 de almidón de mandioca 250 de queso colonia rallado 100 gramos de leche y 50 gramos de manteca fundida y ahora le vamos a sumar un huevo un huevo entero si vamos ahí con el huevo adentro viste que no necesitas batidora no necesitan nada raro bowl cuchara de madera y a mezclar estamos tenés que hacerla no tenés excusa y ahora vamos ahí con cuidado si usa cuchara de madera no utilices batidor de alambre porque se te queda todo adentro y es imposible después sacarlo vas a usar cuchara de madera y ahora con cuidado vamos presionando y vamos trabajando la masa para que se comiencen a unir todos los ingredientes en un momento voy a dejar la cuchara y voy a colocar directamente las manos para comenzar a unirlo bien sí pero mientras tanto hasta llegar a ese punto vamos utilizando la cuchara horno importante horno fuerte 210 220 grados recordá que esto se va a cocinar rápido en 10 minutos debería estar pronto cuando veas que está dorado lo sacas si ideal obviamente está además de decirlo consumir los tibios está muy muy bueno te va a quedar exactamente igual viste cuando vas a brasil de vacaciones que te compras los pancitos de queso que están buenísimos y que te los venden tibios bueno te va a quedar exactamente igual así que no dejes de hacerlo se consume mucho también en paraguay si de hecho es de origen guaraní esta receta a ellos ellos hacían un pancito a veces de almidón de mandioca y luego con la conquista de los españoles y la llegada de los jesuitos ellos trayeron todo lo que es lácteos carnes y ahí fue cuando incorporaron en este caso la leche y el queso a los pancitos de almidón de mandioca logrando esta fusión de recetas con ingredientes jesuitas y ingredientes característicos nativos guaraní por eso se consume muchísimo en paraguay y en todo lo que es la frontera con argentina con brasil y aquí en uruguay también se consume en la frontera con brasil si mira cuando tenés esa masa y como media grumosa lo bajas a la mesada y comenzamos a unir bien viste que es fácil de preparar es simplemente mezclar todo acá si amasa bien para que no te quede ningún grumito de el almidón está vamos ahí te va a quedar una masa bien lisa si te gusta que tenga como a ver cómo te explico si querés que se escape algún pedacito de queso y que se asome cortarlo en cuadraditos en vez de rayarlo o puedes rayar la mitad y la mitad la cortas en cuadradito también podés y mira cómo quedó la masa hermosa preciosa si ahí viste la vez se ve si mira bien lisa yo la presiono y no se me pegan las manos está súper súper lisa súper tierna vengo acá y ya tengo pronta mi placa la placa tiene un papel manteca pero en que me voy a acomodar acá así trabajo más cómodo y vamos a tomar pequeñas porciones si de la masa y comenzamos a hacer bolitas en caso de que vos quieras vender estos chipas y dos lo que tenés que hacer es tomar una porción pesar la para que todas las las porciones sean exactamente iguales si haces de 20 gramos de 25 gramos y de esa forma te van a salir todas iguales si lo vas a hacer para casa como lo estoy haciendo yo que lo vamos a compartir acá con el equipo no hace falta que lo peces agarras pequeñas bolitas y comenzas a colocarlo en la placa recordar que estas recetas también las encontrás en las redes en las redes de lourdes en facebook en instagram y también puedes seguirme a mí en instagram arroba lucas fuente que ahí subo todas las recetas y si no si tenés ganas de venir a cocinar acá conmigo en mi cocina si quieres participar de mis talleres tenés que entrar a la obrería arroba la obrería que ahí están subido todos los talleres hacemos talleres de pastelería moderna hacemos de ahora que es verano de paletas heladas hay muchísimos talleres para que elijas y vengas a cocinar acá conmigo mientras tanto yo lo que estoy haciendo es continuar con las bolitas el horno ya está precalentado no lo calientes a último momento tiene que estar bien fuerte porque sabes qué pasa si colocas la masa con el horno tibio y sin llegar a esa temperatura que te pido se van a empezar como aplastar si se les hace como una pollera que no queda lindo por eso el horno tiene que estar precalentado y tiene que estar fuerte te acordás cuánto 220 grados aproximadamente bueno yo me quedo acá un ratito terminando estas bolitas van a salir bastantes si dependiendo un poco el tamaño que las hagas y ya directamente los llevamos al horno y bien estoy con la última tengo mis chipácitos ya en la placa horno bien fuerte 220 grados no tenés que pintar No tenés que hacer nada Directamente lo llevas al horno Me voy 10 minutos y enseguida vuelvo Y te muestro cómo quedó ¿Te parece? Espérame, no te vayas Si supieras el aroma ¿Qué hay acá en esta cocina? Mirá, ya todo el mundo me pidió un café El mate, todo Está buenísimo, buenísimo Estoy con el paño porque acabo de sacarlo del horno Mirá, ¿ves? Mirá cómo quedaron A ver, este Acá lo ves Se ve bien ¿Se puede ver? Dale, que la gente quiere verlo rápido ¿Está? Mirá el quesito ese Yo me estoy quemando vivo Pero quiero mostrarte Mirá Ah Mirá ¿Viste? Esto está buenísimo Así, calentito Con unos ricos mates Con un café Con un té Con lo que quieras De esta forma se come Yo lo voy a ir emplatando acá En la torre Así los ves Más lindos Pero antes Dejame decirte una cosa ¿Querés que yo cocine con vos ahí en tu casa? Anda corriendo a buscar mi libro Que lo encontrás en todas las librerías del país Simple pastelería para hacer en casa Recetas súper rápidas Ricas Lindas Apurate Apurate porque se agota Está buenísimo de verdad Y si no regalá Lo que también está bueno ¿Vale? En todas las librerías del país Lo encontrás Voy a seguir acá Con los chipacitos Con el chipá Con el punch Que es una praia ¿Viste cómo le metí en portugués ahí? ¿No? Ahí Hacemos la torre Calentita Mmm Dios mío Esto me parece Que esto me los quedo para mí Porque si no van a volar Acá La receta va a estar al final del bloque También en las redes En las redes de Lourdes En mis redes Arroba Lucas Fuente También lo encontrás Acá se quiso escapar uno Pero vení para acá querido Porque te voy a comer igual Ahí Y Y bueno Se quieren caer No pasa nada Ahí Quédate Ahí Esto es para mí Tenemos pronto los chipacitos Hacé la receta Que está buenísima No te lo pierdas Que tengas un muy 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 buen fin de semana Y yo te espero El viernes próximo Con otra receta Igual de rápida Igual de rica Igual de increíble Chau